Bueno, traza camino, vamos a comenzar con una guía de Kafka, ¿vale? Personaje nuevo que ha salido en Honkai, Star Rail de 5 estrellas, es un personaje de eléctrico, de nihilidad, se basa en el daño en el tiempo y potenciar, utilizar el daño en el tiempo de los aliados en su favor para hacer más daño, un personaje maravilloso y súper divertido de jugar, así que vamos a comenzar. Bueno, voy avisando que yo si fuera vosotros dejaría Kafka 70 ascendida 80 o incluso 80, y su cuno de luz igual, 70 o 80, ¿vale? Da igual el cono que tengáis, empezaríamos por ahí, es un personaje que el nivel que le pongáis es importante porque el ataque es su fuente de daño más importante, con lo cual subir la de level y tener un arma buena con mucho level es importante para el ataque, el ataque base, para luego que los multiplicadores de los artefactos pues afecten mejor. Bueno, hablando de las habilidades, vamos a empezar centrándonos que el ataque básico es muy poco importante, hace un poquito de daño y ya está, nada más. Su habilidad básica es impresionante, hace bastante daño a un objetivo y hace daño a enemigos adyacentes, pero si el objetivo principal está afectado por daño en el tiempo, hará que los efectos que tengan daño en el tiempo ahí tiquen con un porcentaje inferior a su daño normal, pero les hará daño adicional, es una pasada. A su vez, pues aplicará efectos que tengas en las armas y demás también a todos los enemigos, así que está bastante fuerte. La habilidad definitiva es un ataque de daño de rayo a todos los enemigos y les mete electrocución a todos con una gran probabilidad durante dos turnos, ¿vale? Además, si los enemigos están electrocutados ya, pues reciben otra vez daño, ¿vale? Sin más, o sea, si ya los tenías electrocutados de antes, pues le vuelves a meter electrocución de golpe y les haces el daño directo aparte del daño del ulti. Además, el daño de electrocución que viene del ultimate es súper alto, es casi un 300% de daño en level 10, es una barbaridad el daño de electrocución que hace. Su talento es que cuando un aliado usa el ataque básico, ella simplemente lanza un ataque adicional junto con el aliado que hace un daño bastante decente y también le pega electrocución, exactamente igual que el que tengas en la definitiva durante dos turnos. Este efecto solo se puede activar una vez por turno, ¿vale? No por ciclo, por turno. Es decir, entre lo que le toque, le toca a ella, ¿vale? Cuando le vuelva a tocar a ella, se vuelve a reiniciar, con lo cual es importante que el cascav sea rápida porque si es muy rápida, podrá hacer ataques adicionales más rápido. Su técnica es atacar a todos los enemigos en una área enorme, aplicándoles electrocución equivalente a su ultimate y metiéndolos en combate. Es bastante interesante por si queréis entrar en combate con muchos enemigos a la vez. A mí me es bastante útil y la uso bastante a menudo. Aparte, como les pega a todos, cada vez que entren al combate entrarán electrocutados. Y es una pasada porque eliminas la primera ronda y la segunda ya viene electrocutada. Es genial, vamos. Como cono de luz, pues bueno, tenemos su cono de luz. Solo hay que esperar. Mucha gente dice que no es su mejor cono, pero a mí me gusta mucho porque aplica un efecto adicional de daño en el tiempo que se considera electrocución. Aumenta el daño, sin más, de todos nuestros ataques y aumenta la velocidad. Que eso es para mí impresionante porque te permite derivar más ataque, conseguir más ataque en vez de velocidad en los superstats de los artefactos. Y la verdad es que me gusta bastante su arma. Pero hay mucha gente que sostiene que buenas noches, que duermas bien, con refinamientos altos obviamente, le dan muchísimo más daño. Yo no lo he comprobado, pero estas dos armas son súper recomendables. Luego también tenemos, pues por ejemplo, determinación reluciente, que se la he visto ponerse a alguna que otra persona para aprovechar y bajar la defensa en sus ataques. A mí no me gusta demasiado personalmente, además requiere refinamientos medio altos. Y pues hasta aquí llegaría. Creo que estas son las únicas así que yo me llaman la atención. Pero vamos, yo me centraría sobre todo en solo hay que esperar y buenas noches que duerma bien. Uf, los rastros de Kafka. Bueno, primero que nada, podéis subírselos todos, ¿vale? El ataque básico, el ataque normal no es tan importante. Pero los importantes son los exteriores. El primero, tortura. Al usar la habilidad definitiva, los enemigos pasan a recibir el daño provocado por el estado de electrocución al recibir el daño de todos los estados negativos. Es decir, antes solo producía el daño de electrocución, que os lo conté antes en la habilidad. Cuando usabais el ulti, pues si tenían electrocución, les pegaba un tic adicional de electrocución. Pues ahora esto lo que hace es que no solo tiquea electrocución, sino cualquier otro daño que en el tiempo que tenga. Sangrado, interperie, quemadura, lo que sea. Todo tiquea. Con lo cual en grupos de nihilidad es muy potente. Saqueo hace que cuando un enemigo que tiene electrocución muere, pues recargamos energía. Esto es brutal, ¿vale? Para hordas de enemigos o grupos de enemigos o enemigos que invocan enemigos. Esto es una barbaridad porque Kafka muy fácilmente aplica electrocución a los enemigos. Y si tenéis su arma, mucho más fácil. Así que cuidadito con eso. Y la última es que la probabilidad base de la definitiva técnica o ataque adicional de aplicar electrocución, que es un 100%, básicamente, aumenta a un 30%. Es una brutalidad esto también, ¿vale? Es una locura porque reduce drásticamente la necesidad de aplicación de efecto que necesitamos. Por lo demás, yo recomendaría que activarais casi todos los rastros o todos, incluso los defensivos. Porque ella no goza de mucho HP ni de mucha defensa y podría morir. En artefactos, el set de cuatro piezas que yo recomiendo siempre es banda del trono que habitante, el set de eléctrico, obviamente, cuatro piezas. Y estación sella espacio de dos piezas. No os recomiendo pan galáctico porque farmearlo es una fumada, es muy difícil. No me llaman especialmente la atención. He visto gente que se ha equipado también el set de ruptura. Parece ser que el set de ruptura, ¿vale? El ladrón del rastro meteórico, este también funciona. Pero yo os recomendaría el eléctrico para mayor seguridad. Como recomendación notaría una botas de velocidad, una pechera de ataque, un orbe de eléctrico y una cadena de ataque. Hay gente que recomienda cadena de recarga o de regeneración de energía. A mí no me convence ya que ella ya regenera mucha energía matando enemigos. Y no creo que haga falta. Como subestad de los artefactos de esta mujer, yo os recomendaría siempre ataque porcentual, velocidad, súper importante. Estos dos, súper, súper, súper importante. Luego ya, efecto de ruptura, ataque plano, crítico, daño crítico, estadísticas defensivas después, ¿vale? La ruptura le viene muy bien, pero puede pasar que rompa otro PJ. Pero lo que es el ataque y la velocidad son súper necesarios en ella. En el caso de ella voy a hacer especial mención a compañeros que vienen especialmente bien con ella. Tenemos a Luca. Luca es capaz de producir sangrado. El sangrado es uno de los mejores dots del juego. Porque pega por vida máxima del objetivo. Es una maravilla. Tenemos también a Sampo. Es capaz de debilitar las defensas a los daños en el tiempo del enemigo y producir interperie. Cerval es también capaz de aplicar mucha electrocución. Y Hook es capaz de aplicar quemadura muy fácilmente. Creo que Jimeko también puede, ¿vale? Estos serían los que yo os recomendaría como acompañantes en diferentes tipos de equipos. No siempre vais a llevar los mismos. Obviamente vais a tener que variar según la necesidad. Pues chicos, hasta aquí llegaría lo que viene siendo esta guía de Kafka. Espero que os haya gustado. Si es así, like, comentario. Atentos a la pestaña de comunidad. Y como siempre os digo, muchas gracias por haber visto el video. Os quiero muchísimo. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!